La desigualdad de la riqueza que ha crecido durante cuatro décadas llega a un punto de ruptura inevitable. La desigualdad es uno de los temas más divisivos ya que enfrenta al capitalismo con la equidad de maneras que no son unanimes. Yo contra ti, tú ganancias, es mi pérdida, etc. Este es un tema tribal por naturaleza y los debates tribales pueden convertirse en peleas porque sientes que tu identidad y tu dignidad está en juego. Estamos de acuerdo. Pero en esta historia no importa si piensas que la desigualdad es correcta o incorrecta, buena o mala, o que deberíamos hacer al respecto. Alguien más puede plantear estos temas. Todo lo que importa aquí es que sucedió y sucedió a gran escala. Es algo importante que afecta a todo tipo de otros temas. Pero gracias de esperarme mañana para saber más sobre esta temática. Como siempre, estemos atentos y el tanto de todo.